En Segovianos Majos ustedes son los grandes protagonistas. Hoy salimos a la calle y les ponemos a prueba a ustedes los segovianos. Les preguntaremos sobre el pasado, sobre el presente y quién sabe si sobre el futuro. Hablaremos de todo, de deporte, gastronomía, cultura... En Segovianos Majos ustedes tienen la última palabra. Nuestro apartado de localización hoy lo sacamos fuera de la ciudad. Nos vamos a la provincia y les preguntamos a ustedes, los segovianos, si me saben decir dónde se encuentra uno de los acebales más importantes de toda la provincia. Pues a lo mejor es por Pradena o por esa zona. ¿Usted ha ido a visitar un acebal que se encuentra en la provincia? No, no tengo oídas, pero me suena que por esa zona de Pradena, pero no lo sé. ¿Hasta usted en el sello de Acebal? Sí, 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 hemos estado los tres. ¿Y es bonito? ¿Nos gusta? Precioso, precioso. Me encanta. ¿Acebos? Pues Riaza. Un poquito más cerca, por la misma carretera... Pedraza. Eso ya sí que no. ¿Ni nos suena siquiera donde pueda haber? Nada, eso ya sí que es difícil. ¿Acebal, Acebo, Riaza? No. Un poco por la misma carretera, pero un poquito más cerca de Segovia capital. O sea, la carretera de Riaza, pues ahora no caigo. Vamos a ver, en Ebros, Arcones. ¿Hacemos...? No, no, hombre, ahora ya no me... Pues no se le siente luego. ¿No nos puede sonar ningún municipio? No, porque de Acebos no lo sé. Hoy salíamos a la calle y les preguntábamos a ustedes, los segovianos, si me sabían decir en qué municipio segoviano se encontraba uno de los acebales más importantes de toda la provincia. ¿Y quién mejor que la alcaldesa de ese municipio, como es Mamen Repastor, para contestarnos a esta pregunta? Mamen, ¿dónde se encuentra este acebal? Bueno, se encuentra en el municipio de Pradena. Además, este acebal es el más meridional de Europa. Se localiza por encima de la Cañada Real, que atraviesa toda la Sierra Segoviana. El acebo es una planta originaria de China y aquí se localiza... Bueno, normalmente es más fácil encontrarlo en grupos, formando bosques o bosquetes dentro de robledales o alledos, como es en el caso de Pradena. Y esta acebal tiene una importancia ecológica muy importante, porque en invierno sirve de refugio a los animales, ya que dentro de sus casillares suele haber dos o tres grados más que en el exterior. Y en verano hay dos o tres grados menos que en el exterior. Además, es una de las pocas plantas silvestres que dan alimento en la época del año que más difícil es encontrarlo. Sus frutos rojos maduran a finales de octubre y duran en el árbol hasta bien entrada la primavera, donde ya es más fácil localizarlo. Yo creo que la importancia de este acebal, nuestros antepasados lo conocían bien y por eso lo han cuidado hasta nuestros días. Esto no quiere decir que no se pueda comercializar con ellos, porque todo árbol necesita una poda y unos cuidados. Hoy en día es una especie protegida, donde está totalmente prohibido cortarlo. Solo se permiten unas podas controladas, que es lo que luego se vende en invierno, en navidades. Es una planta muy vistosa, ya que en navidades es cuando está más bonita el contraste de los rojos y los verdes. Y luego tiene una curiosidad que las hojas que tienen puntiagudas y tal, es un método de autodefensa del propio acebo, ya que nace en las partes más bajas para que los animales no se la coman. Y a medida que van creciendo, esas hojas se van alisando. Y nada, yo desde aquí invitar a todos los segovianos a ir a conocerlo, que podrán disfrutar del bosque de acebos y del roble dar tan impresionante con robles centenarios que hay en la zona. Mamen, pues muchísimas gracias por sacarnos de dudas. Nada, gracias a vosotros. Y ustedes ya saben, Mamen les ha invitado y no queda otra que tener que ir hasta Prádena para ver esta acebal. En nuestro apartado de deportes, hoy salimos a la calle y les preguntamos a ustedes, los segovianos, por un nombre en concreto. ¿Quién es Antonio Prieto? Antonio Prieto es un corredor, un corredor de carreras, o sea, de carreras pedrestes estas que por el campo y eso. Antonio Prieto, el corredor es Mariano, o Antonio Prieto. Está relacionado con el mundo del deporte, así que va muy bien encaminado. Sí, me parece que es las pistas, ¿no? De Antonio Prieto. Ese es un deportista. ¿Y qué deporte realiza? Yo creo que ciclismo. Me suena mucho Antonio Prieto, yo creo que una familia de Prieto, pero no sé, porque ¿dónde está empleado? ¿En el ayuntamiento? Está relacionado con el mundo del deporte. No, en el deporte no me preguntes, que no sé nada. No, soy pez completamente, no sé nada. Antonio Prieto no era lo que corría. Pedro Estriba. No tengo ni idea. ¿Cómo pista relacionada con el mundo del deporte? No tengo ni idea. Un saludo, segovianos. La razón por la que estoy en este espacio no es por mi presente, sino por mi pasado. Antonio Prieto fue un atleta segoviano, nacido en Ontoria, que destacó en la década de los 80 del siglo pasado, en las pruebas de atletismo, en las pruebas de resistencia de fondo, y coincidió con una generación de deportistas segovianos, como yo creo que no la ha habido nunca. De esa época es Pedro Delgado, Santiago Llorente, María Martín, Paco Guerra, José Luis de Santos. Creo que es un ramillete de deportistas que hemos representado a España en competiciones internacionales. Antonio Prieto en esa época participó en las competiciones más relevantes del ámbito internacional, de las que cabe destacar sus tres Juegos Olímpicos, en Moscú, en Los Ángeles y en Seúl de la citada década de los 80. Un saludo. Los hay fijos y móviles. Hoy salimos a la calle y les preguntamos a ustedes los segovianos si me saben decir qué radar de la provincia de Segovia interpuso más denuncias durante el pasado 2018. El radar de la carretera que más denuncian, pues no lo sé exactamente, pero quizás sea la Nacional 6, a la altura de... ¿Nos ha caído alguna multa por ese radar o somos de los que todavía nos hemos salvado? Yo no tengo, no tengo multa de momento, tengo todos los puntos íntegros. Sí, es este que está en el puerto, en la Nacional 6, kilómetro 56. ¿Le ha caído a usted alguna multa para saber sólo tan exacto? Sí, sí. Ya lo ha probado de primera mano. Sí. San Rafael. Si usted lo sabe también es porque le ha caído alguna multa. No, no me ha caído nunca, digo, pero como oigo las noticias, pues sí que lo he oído, que está en San Rafael. No tengo ni idea, no sabía. Ni no suena siquiera... No me suena que ve... El radar, como no sea en... Me ha pillado, me has pillado, me has pillado. Pues probablemente por Torrecaballeros. Hoy salíamos a la calle y les preguntábamos a ustedes, los segovianos, y me sabían decir qué radar durante el año 2018 era el que más infracciones había captado. Y quién mejor que el jefe provincial de tráfico, Pedro Pastor, para contestarnos a esta pregunta. Pedro, ¿de qué radar estamos hablando? Bueno, aunque sea una sorpresa, el que más infracciones ha captado de todos los que están instalados en la provincia de Segovia, ha sido uno que está instalado en la A1, en la carretera de Burgos, en el PK 125. Sí que es una sorpresa porque muchos segovianos desconocían completamente ese radar. Bueno, están señalizados todos, por lo tanto sabemos dónde están ubicados. Lo que pasa es que, bueno, funcionan durante temporadas, están fuera de servicio porque hay que revisarlos y hay que repararlos y a veces pues hay variaciones, porque yo creo que lo que todo el mundo piensa es que es el de la nacional sexta en la subida al Puerto de León, pero este año no, este año no ha sido él. ¿Esos radares, los radares fijos, se ponen por algún motivo en especial? Claro, nosotros estudiamos dónde queremos instalarlos porque son puntos donde es muy importante mantener la velocidad establecida porque la velocidad es un riesgo evidente en esa zona. Pues Pedro, muchísimas gracias por sacarnos de dudas. Bueno, a vosotros y lo que pedimos es que hagan caso de la señalización porque están todos señalizados muy bien para que la gente no aumenta la velocidad en esas zonas porque realmente es un peligro. Pues con este consejo nos quedamos. Ustedes ya saben el radar que más ha multado durante el pasado 2018. Hoy nos hemos venido hasta una granja para preguntarles a ustedes, los segovianos, si me saben decir qué es un cerdo mangálica y qué empresa segoviana se encarga de comercializarlo. Sí, es un cerdo que no es de origen español, sino que es un origen húngaro y bueno, pues que compite, en cierto modo, con cierta calidad con el cerdo ibérico español, pero que no llegan y con mucho al cerdo español. ¿Y sabemos qué empresas segovian? Con todos los respetos, con todos los respetos para los que se dedican a mangálica, que hay empresas en Segovia que se dedican a mangálica. ¿Sabemos el nombre de la empresa que se encarga de comercializar con ese tipo de cerdo? Yo sé que Montenevado creo que es quien se dedica a ello. Nosotros trabajamos el pollo, el cerdo no trabajamos poco, la verdad. ¿Y ni nos suena que puede ser? No nos suena, no. Pues no, creo que es una nueva raza de cerdo graso, pero no sé exactamente lo que es, pero creo que es graso y es blanco. ¿Y hay una empresa en Segovia que se encarga de comercializarlo? ¿Sabríamos qué empresa es? Bueno, pues es que en Segovia más que nada hay en la provincia. ¿En la provincia de Segovia? Bueno, pues puede ser los Joaquines en la venta Pinillos o Gomar, que está por cima también en la carretera de Segovia. ¿Y uno que se encuentra en Carbonero el Mayor, cuál puede ser? Pascual, se apellida Pascual y luego este de Los Olmos. No, eso no lo sé. ¿Hemos oído alguna vez hablar de ese nombre? No, no, no. Cerdo Mangalica. ¿Lo has escuchado alguna vez, ese tipo de cerdo? No, y en mi tierra sí que se criaban muchos. Pero Mangalica no se criaban en su tierra. No, 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 no los he oído nunca. Sí, claro, que tiene pelo como una oveja. ¿Y sabemos que empresa en la provincia de Segovia es la única de España que lo comercializa ese tipo de cerdo? Pues creo que es en la zona de Carbonero, que es el que le tiene. Hoy salíamos a la calle y les preguntábamos a ustedes los segovianos si me sabían decir qué es un cerdo Mangalica y qué empresa segoviana se encarga de comercializarlo. Y qué mejor que el director de comunicación y marketing de esta empresa, como es Chema de la Fuente, para contestarnos a esta pregunta. Chema, ¿qué es un cerdo Mangalica? Bueno, pues mira, un cerdo Mangalica es un cerdo que pertenece al tronco mediterráneo. Es una raza muy rústica. Eso significa que los datos, los valores de la cría, la prolificidad, el número de animales que nacen en un parto y el rendimiento de carne son números bajos. Pero que su calidad a la hora de elaborar productos curados, pues son increíbles, son muy buenos. ¿Cómo os fijasteis en esta especie? Bien, bueno, pues precisamente porque en Montenevado somos especialistas en hacer un jamón curado de larga curación. Para poder elaborar este tipo de producto hace falta partir de una materia prima muy grasa y hace años en España se iba perdiendo este tipo de genética grasa y nos pusimos a buscarlo por todo el mundo. Y en esa búsqueda finalmente encontramos en el año 1991 el cerdo Mangalica en Hungría, una raza que estaba en vías de extinción, quedaban 160 ejemplares en total. De hecho, podéis ver que tenemos tres variedades aquí, el rubio, el rojo, el golondrino. Había una cuarta variedad que era el negro, completamente negro, que no llegamos a tiempo de salvarlo de la extinción. Por Xema, muchísimas gracias por sacarnos de dudas. Muy bien, gracias a vosotros. Y ustedes ya saben, precisamente con los cerdos Mangalicas ya no van a tener ninguna duda y aquí los van a poder encontrar. En nuestro apartado de música hoy salimos a la calle y les preguntamos a ustedes, los segovianos, si me saben decir cuál es el grupo de música de heavy metal más conocido de la ciudad de Segovia. Ni idea, no te sé bien. Ni no suena siquiera. No, no, lo siento. Lujuria. ¿Les has escuchado tú? ¿Has ido a ir a sus conciertos? Sí, sí. Y luego, es que no me acuerdo cómo se llama el lot. En uno estaba el Oscar, que me acuerdo así, y el lot que no me acuerdo cómo se llama. Pues ahí sí lo sabía, sí, 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 sí. ¡Ay! El extremo duro no, no es. Tenía yo unos amigos, hombre. Pero no nos sale ahora el nombre, no nos acordamos. No, no me acuerdo ahora. Heavy metal ni idea, pregúntame algo de clásico, de folclorio, de lo que sea. Pero bueno, antes sí que conocía a alguno, no recuerdo ahora el nombre. Pues es que no te puedo decir. Ni no suena siquiera. Pues... El grupo es muy conocido internacionalmente. Sí, tengo un disco de ellos. Pero el que ahora mismo no me sale. El nombre no nos sale. No, no me sale, no. Hoy salíamos a la calle y les preguntábamos a ustedes, los segovianos, si me sabían decir cuál era una de las bandas de heavy metal más conocidas de Segovia. Y qué mejor que uno de sus integrantes, como es Óscar Sánchez, para contestarnos a esta pregunta. ¿De qué grupo estamos hablando? Estamos hablando de Lujuria. Sí, yo creo que ahora mismo estamos casi a un mismo nivel que el Mester ya conocidos aquí. Yo creo que bien. Ya vamos a hacer el año que viene 30 años de banda. Bueno, pues éramos una serie de chavales de aquí de Segovia todos que nos gustaba mucho el heavy metal. Entonces había un bar que era el muelle donde nos reuníamos todos los heavy. Ya no existe, es una pena. Se están acabando con los bares, con la música en vivo, con todo ese tipo de cosas. Pero bueno, nos juntábamos allí, nos conocimos, empezamos a hablar y empezó el guitarrista, que se llamaba Julio, que es de un pueblo de aquí, de Abades, el que sugirió el tema de hacer un grupo. Me junté yo con él, yo asumí las voces y a partir de ahí fuimos buscando miembros hasta que tuvimos nuestro primer local, que lo tuvimos ahí en La Dosa, que le mando un saludo por aquí a la gente que nos aguantó en los primeros años. Ahí era un pueblo que tenían vacas, producían leche, hubo unos años que no producían leche por el ruido nocturno, pero ahora creo que estarán produciendo el doble porque se han quedado sin que estemos por allí. Pues Óscar, muchísimas gracias por sacarnos de dudas. Nada, un placer y nada, disfrutar de Segovia que está preciosa ahora en este clima. Y ustedes ya saben que el grupo de música que estábamos buscando era Lujuria. Hoy salimos a la calle y les preguntamos a ustedes, los segovianos, por una romería en concreto. ¿Cuál es la romería de Lenar? ¿Dónde se celebra? He oído hablar, pero no he oído nunca. ¿Dónde se celebra? En Cuellar, creo, ¿no? ¿Y no ha ido, todavía no ha ido a verla usted? No he oído nunca, o sea que no te puedo dar más explicaciones porque no sé, pero creo que es muy famosa y es muy bonita. Claro que sí, se celebra el Día de Lenar, que es el primer domingo, o sea, o el último de septiembre o primero de octubre. ¿Y dónde se celebra? En Lenar, que está a unos 12 o 14 kilómetros de Cuellar, en la provincia de Segovia. ¿De Lenar? ¿Es en Cuellar o por ahí? ¿Ha estado usted alguna vez en esa romería? Sí, sí, he estado, sí, en el Lenar, he estado, sí. ¿Y es bonita, la recomendaría? Sí, por supuesto que sí, todas las romerías son muy bonitas. La romería de Lenar, sé que es la romería de un pueblo de aquí de la provincia de Segovia. ¿Y dónde se encuentra ese pueblo? ¿Tú ves una cosa así fea? No tengo ninguna idea. Ah, sí, claro. Pues es una romería de la Virgen de Lenar que está por la parte de Cuellar y se suele hacer, me parece que es el segundo fin de semana de septiembre, creo. ¿Hay dos dedos a esa romería? Sí. ¿Y la recomendaría? Pues la respuesta que andáis buscando es que se celebra la romería en el santuario de Nuestra Señora de Lenar, en Cuellar. Desde antiguo, sobre todo desde el siglo XVII para acá, XVII, XVIII, XIX y todos estos siglos últimos. Es una concentración grande de personas, unas 30.000 que se dan cita en este santuario para venerar a la Virgen y proceden de las provincias de Castilla y León, especialmente del curso del Duero, Burgos, Valladolid, Segovia, Ávila, Valencia, en fin, generalmente de estas provincias son las que más llegan. Tiene su propio museo en la ciudad de Segovia. Hoy salimos a la calle y les preguntamos a ustedes, los segovianos, si me saben decir quién fue Francisco Peralta. Francisco Peralta, pues creo que fue un restaurador y animador de temas de títeres. Francisco Peralta, ¿no? ¿Sabemos que tiene un museo aquí en la ciudad de Segovia? Sí, tiene un museo en el arco de San Andrés. Ay, pues me has pillado. Como pista, ¿tiene un museo en la ciudad de Segovia? Sí. Ah, ¿de los títeres? Pues Francisco Peralta me parece que fue un escritor, ¿no? Un escritor o uno de aquí de Segovia, un... Sí. No te puedo decir ahora, claro... ¿Tiene un museo en la ciudad de Segovia? ¿Le doy como pista? Pues si tiene un museo, ya te digo, o bien un escritor o alguien muy ligado a Segovia, pero que no te puedo decir más, maja. Ay, mira, ahí ya me has cogido. Ella no tiene un museo en la ciudad de Segovia como pista, no sé si le ayuda o no le ayuda. Pues es que no. Ahí sí que no te dese responder, hija. Pues yo. ¿No nos suena el nombre? Sí me suena, pero no sé qué fue, si escritor, poeta, no lo sé. ¿Tiene un museo en la ciudad de Segovia? ¿Una pista que le doy por si le sirve para situarse un poco mejor? Peralta, 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 pues no, no de verdad. Hoy salíamos a la calle y les preguntábamos a ustedes los segovianos si me sabían decir quién fue Francisco Peralta. Y qué mejor que su hija Charo Peralta para contestarnos a esta pregunta. Charo, ¿quién fue Francisco Peralta? Bueno, Francisco Peralta fue un titiritero, escultor, que desde su ciudad natal en Cádiz, siempre viendo desde pequeño los títeres de la tía Norica, siguió en ese mundo metido, investigando, investigando cómo dotar a sus títeres de los mejores movimientos para contar las historias que él le gustaba contar. Y ahora esos títeres están en la puerta de Santiago para que todos podáis venir a verlo. Charo, pues muchísimas gracias por sacarnos de dudas. Gracias a vosotros. Y ustedes desde hoy ya no tendrán ninguna duda en saber quién fue Francisco Peralta. Tiene una labor social intachable. Hoy salimos a la calle y les preguntamos a ustedes los segovianos si me saben decir qué es APADEFIM. APADEFIM, pues es, ay, es que no sé cómo explicarlo, es de los niños que son, que tienen dificultades, por llamarlo, ¿no? Es eso, ¿no? ¿Algún tipo de actividades que sean famosas, que realicen a lo largo del año, te suena? Pues sí, que hacen manualidades, hacen postales, hacen cosas de estas. Pero es que no me acuerdo muy bien, hija, es que no te los explicar mejor. APADEFIM, sí, una asociación de defensa de los disminuidos mentales, de los niños disminuidos, de deficientes mentales, sí. ¿Sabemos alguna actividad que suenan realizar todos los años desde hace muchos años? Desde hace muchísimo. Yo conozco APADEFIM de toda la vida. Incluso he participado de joven, pues haciendo colaboración en APADEFIM, en San Lorenzo, cuando estaba ubicado allí. Y hacíamos, bueno, colaboraciones de ayudar a los niños, de jugar con ellos. Y bueno, y eso se sigue haciendo como muchas otras cosas, además. Sí, claro, es una asociación de niños con minusvalía psíquica. ¿Y sabemos alguna actividad que realicen todos los años y por la que sean famosos? Yo me voy por la marcha. Muchos años, llevo yendo yo con mis hijos desde que eran ellos unos críos. APADEFIM es una asociación donde están los niños que son un poco minusvalidos, o sea, físicos un poco. ¿Sabemos alguna actividad por la que sean famosos que realizan durante hace muchos años? Por los carnavales de Segovia, en los que actúan todos los años. ¿La asociación de padres con deficiencias mentales, puede ser? Sabemos, a lo largo del año llevan muchos años realizando actividades que son muy conocidas para la ciudad de Segovia. ¿Sabemos alguna de ellas? La marcha y, no sé, sé que colaboran en más cosas y la marcha. Pues es un centro donde están los chicos así discapacitados, pueden trabajar y tienen allí un sitio para hacer sus cosas, para pasar el rato, para trabajar más que nada, sentirse útiles. A lo largo del año realizan actividades que son muy conocidas para la ciudad de Segovia. ¿Sabemos alguna de ellas? Pues no tengo ni idea, la verdad. Hoy salíamos a la calle y les preguntábamos a ustedes, los segovianos, si me sabían decir qué es APA de FIM. Y quién mejor que su presidente, Maxi Villoria, para contestarnos a esta pregunta. Maxi, ¿qué es APA de FIM? APA de FIM, según sus siglas, es la Asociación Provincial de Padres y Protectores de Deficientes Físicos, Intelectuales y Mentales, fundada en 1963. Digamos que hoy en día, en la actualidad, es la institución más longeva de Segovia dedicada al ámbito de la discapacidad intelectual y que junto con los profesionales y las familias tratamos de hacer una presencia social normalizada de todos nuestros usuarios. Como se puede ver en la famosa paella o fiesta de verano y como se puede ver también en la marcha, en la tradicional marcha, que es la 38 edición que vamos a hacer este año. Es una forma de hacer presencia social, por decirlo de alguna forma. APA de FIM, digamos que la finalidad es la de mejorar con eficacia y eficiencia la calidad de todos los servicios y apoyos que prestamos a las personas con discapacidad y sus familias. Tengo que decir, porque estábamos hablando de APA de FIM, pero APA de FIM ya en el año 2008, junto con el equivalente que es Adecas Guardo, Aspanis Palencia, Asprona Abierto, Asprona Valladolid y Asprosur Zamora constituyeron lo que se llama Fundación Personas, que es la que digamos ahora lleva toda nuestra red de centros y servicios. También decir que en Segovia y Cuellar, Fundación Personas, APA de FIM ahora, pues presta sus servicios mediante programas de atención temprana en centros de día, ocupacionales, presidencias, vivienda. Y también tenemos servicios de ocio, apoyo a las familias, etc. Y también tenemos aquí en Segovia lo que es APA de FIM 2000 SLU, que es un centro especial de empleo. Digamos que la educación, los servicios y el empleo constituyen nuestra columna vertebral de acción. Y todo ello lo llevamos en 60 y tantos centros, 63 centros que tenemos a lo largo de toda Castilla y León. Tenemos la acreditación a enor de la norma ISO 9001 de calidad, que la conseguimos en el 2017. Pues más y muchísimas gracias por sacarnos de dudas. Ahora, si me dejas, aprovecho para decirle a los segovianos majos que cooperen un poquito haciéndose socios de APA de FIM por 54 euros al año, que además se desgravan automáticamente en la declaración de Hacienda. Pues queda enviado ese mensaje. Ustedes ya saben, desde hoy ya no tendrán ninguna duda en saber que es Fundación Persona APA de FIM. Desde hoy ya no tendrán ninguna duda en saber quién es Antonio Prieto, qué es un cerdo mangálica o qué labor desempeña APA de FIM. Hasta aquí el programa de hoy, pero ya saben que nosotros volvemos la semana que viene con más preguntas y respuestas. Gracias. 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 Gracias.